Y para ustedes va este tema con toda mi alma, por favor. Puedes hablar de mí, lo que te venga bien, puedes decir que fui, un juego que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, puedes decir que no, que no he sido en ti. Sé que tu cariño fue una aventura en el ayer, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que pedí aquí en mi lecho, tal vez es mi único derecho, del hecho que tu me ganas. Y yo, sé que me ganas. Puedes hablar de mí, lo que te venga bien. Puedes hablar de mí, lo que te venga bien, puedes decir que fui, un juego que jugaste bien. Puedes hablar de mí, lo que te venga bien, puedes decir que fui, un juego que jugaste bien. Puedes hablar de mí, lo que te venga bien, puedes hablar de mí, lo que te venga bien. ¡Y por mí! ¡Y yo le haré! Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, muchas gracias.